Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons Vamos a continuar en este vídeo con nuestra salida de Silver City hacia una de las misiones Antes de esto pues yo he modificado, he introducido la regla de peso Y he tenido que ajustar los equipos de todos los héroes con la regla del peso Entonces los he tenido que ajustar y he tenido que vender bastante equipos que no podía transportar directamente Y ese equipo me ha permitido, bueno he tenido que quedarme un día más en Silver City Que lo he pagado Y ese equipo pues el dinero que he conseguido pues he comprado Después de las tiradas de disponibilidad cuatro caballos con sus cuatro alfrojas Me he gastado un dinero curioso, casi 4.500 de oro Pero he tenido la suerte en las tiradas de que había caballo y había alfrojas Entonces, excelente Así que una vez ya me has repartido el tema del equipo y del peso Que ya lo vamos a tener He cambiado algunas armas, el mayar lo he vendido porque es que no podía con él He cambiado el mayar que nunca usaba por un martillo de guerra de Mitril Que no está mal, aunque pesa un huevo Llevo la alabarda y el mayar, demasiado Que por cierto, el martillo pues lo puedo poner en un atajo No hay problema en eso Y antes de salir de Silver City estuve mirando las misiones secundarias Que nos tocó la Gran Crista, la Sala de la Fuente en Qualford Y el Río de la Lava Pero, cuidado Porque hay que tirar estas misiones Hay tres posibilidades en cada misión Por ejemplo, vamos a tirar el Río de la Lava Nos tocó 21 blanco Pues depende El Río de la Lava tiene tres misiones diferentes Una, el maestro alquimista y evitar el desastre No están relacionadas Se juegan independientes Entonces, cada vez que te toque una misión de Río de la Lava Tiras un dado de 6 Y puede ser que te toque el paladar a los herejes El maestro alquimista O evitar el desastre Son tres Tira un dado de 6 Porque si sale un 1, un 2 es esta Si sale un 3, un 4 es el maestro alquimista Y si sale un 5, un 6 es evitar el desastre Lo cual vamos a hacer ahora Y eso es importante Porque algunas tienen ubicación y otras no Pues vamos a tirar nuestro dado Y vamos a ver dónde es la misión Un 4 Estamos hablando de el maestro alquimista Y aquí es donde nos dice Ubicación de la misión Aleatoria ¿Vale? Y aquí es donde tiramos el dado El Río de la Lava Que nuestro resultado fue 21 blanco Mantenemos el 21 blanco Ahora vamos a mirar La sala de la fuente de Kualfel Que también son tres misiones Una, purificar el agua Dos, el bautizo Y tres Ah no, son solamente dos O el bautizo O purificar el agua ¿De acuerdo? Una es aleatoria Y otra es allí mismo En Kualfel Entonces vamos a ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres No es necesario viajar Y cuatro, cinco, seis Pues En localización Uno, dos, tres No es necesario viajar Pues directamente es en Kualfel Y es purificar el agua Y apuntamos Que por cierto Tendremos que apuntar ¿No? La voy a apuntar Purificar el agua Y vamos a tirar El maestro Purificar el agua El maestro es en 21 blanco La sala de la fuente es en Kualfel Que no tenemos que ver hasta allí Y la gran crista Pues hay que hacer la tirada Vamos a ver Que es lo que nos sale La gran crista Tiene tres misiones Recuperar la reliquia familiar Para el negro amante Y ladrones de tumba Vamos a ver Vamos a tirar un dado Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Asignamos Un uno El uno, dos Pues el uno, dos Es Recuperar la reliquia familiar ¿Vale? Y es en el asentamiento O sea Estamos hablando de Silver City Pues No tenemos ni que Irnos de viaje Así que Sin movernos de Silver City Pues Vamos a A recuperar la reliquia familiar Muy bien Y vamos a ver Vamos a leerlo Se ha pedido A los héroes Que recuperen Una antigua reliquia familiar Perteneciente a un joven caballero Al parecer Su tatarabuelo Empuñaba una espada De inmensa belleza Y poder El joven cree Que este arma Lo reforzaría En su nuevo papel Como caballero Del reino Desafortunadamente Ha contraído la gripe Que oportuno Y por lo tanto No puede embarcarse A la ligera En aventuras y búsquedas Además Dado que se encuentra En uno de los mausoleos Del asentamiento No debería ser Tan difícil De recuperar Les dice a los aventureros Que la espada Está Junto a los restos De su familiar En la tumba Con toda la información Que necesitan Se dirigen Hacia los oscuros Pasadizos Muy bien Pues tenemos El nivel de amenaza Un dado de 4 Más 1 El nivel de amenaza Inicial Pues vamos a tirarlo Ya que estamos Pues 2 más 1 O 3 Y nivel de amenaza Mínimo 3 O sea El nivel de amenaza Es 3 Y el máximo 18 De acuerdo Reglas especiales Vamos a ver Ignora cualquier regla especial Con los miembros muertos De la hermandad ¿Vale? En su lugar Trátalos como aventureros muertos Para registrar El dado de escenario Se activa Con 8 9 10 En vez de con 9 10 Número de loseta 8 pasillos 8 habitaciones Usando la loseta R1 8 A 8 B R1 Claro R1 B A R8 B 300 por héroe Encuentro No muerto Muy bien Pues De acuerdo Pues vamos a A preparar La Este escenario De la gran crista Porque Podríamos viajar A 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 21 Blanco Que está aquí Tenemos caballos Los caballos Pues nos hacen que tardemos poco Sería Tenemos 6 de movimiento con los caballos Si cogemos por esta carretera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Un día 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dos días En dos viajes estamos en Weefall Y luego Hacemos Parada aquí Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Un día Y ya nos metemos aquí por la espesura 1, 2, 3 Y llegamos En En Mediodía Correcto Podríamos ir a Río de Lava Pero creo Que ya que estamos en Silver City Y nos ha salido esa misión allí Pues vamos a aprovechar Y la vamos a hacer La primera Así que No es una gran recompensa Pero bueno A ver que encontramos Y ya que estamos allí Vamos a preparar Voy a preparar Los pasillos Las habitaciones Y bueno Pues ya será el El próximo vídeo Este vídeo es cortito Y Y nos vemos en el En el siguiente Que empezaremos una aventura nueva Que es Recuperar las reliquias Nos vemos en el próximo Saludos